Esta tierra pujante de Santa Cruz está llena de mujeres hermosas. Y esta tierra ya tiene a su nueva reina de Santa Cruz. Se las voy a presentar, por favor, nos acompaña hoy Carla Patricia Arraldes, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Está aquí con nosotros, irradiante con su belleza, con su sonrisa, aquí en las pantallas de Bolivisión hoy viernes. Y también nos acompaña Jaime Rojas, quien es colaborador de Pipo, peinador de reinas, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Amigo de la casa. La saludo, Carla Patricia. ¿Cómo le va, Carla? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Carla Patricia. Me siento bien, tranquila. Cuénteme cuál es la experiencia cuando le dijeron, vas a ser reina de Santa Cruz. ¿Qué fue lo primero que le pasó a Carla por la cabeza? Me sentí muy contenta, ¿no? Porque fue una sorpresa. Estuve muy... me emocioné mucho. Estuve tomando café con el abuelito Pipo. Ah, muy bien. Y ahí me lanzó la noticia y yo me quedé sin palabras. Pucha, casi tumbó la taza de café. Casi tumbó, estaba temblando de emoción. Y cuénteme, de aquí adelante se vienen varias actividades, ¿no? Sí, se vienen muchas actividades. Entre ellas, la más importante sería la coronación de la reina de la tercera edad en el asilo de ancianos. ¿Y cómo anda la preparación, Carla Patricia? Anda muy bien, ajetreada. Estoy con gimnasio, estoy haciendo deporte. Me gusta el voleibol. Hago también kickboxing. ¿Cuántos años tiene Carla Patricia? Tengo 22 años. Bien, 22 años. ¿A qué se dedica? Estudio en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Qué carrera? En la carrera de arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Le gusta la arquitectura, las construcciones, los diseños? Me gusta, me encanta la construcción. ¿Y qué le puede decir a Santa Cruz, que ahora es su soberana? Bueno, aprovecho de invitarlos para el 23 de septiembre en el tradicional Parque El Arenal, para que vayan a ver la coronación y vean un espectáculo maravilloso y lleno de alegría. Bien, saludo a Jaime Rojas también que nos acompaña hoy, colaborador de Pipo, peinador de reinas. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Bolivisión. Gracias por traernos esta hermosura. El agradecido soy yo. Un placer estar una vez más en su prestigioso canal. Y bueno, decirles de que estamos nuevamente con una soberana para hacer este gran evento, que ya son 30 años, querido, que gracias de la mano de nuestro maestro Pipo, peinador de reinas, y lógicamente en combinación el trabajo arduo con el señor alcalde Perci Fernández y nuestra Angélica Sosa, nuestra arquitecta Angélica Sosa, que son las personas que dan este regalo año tras año para toda nuestra gente de Santa Cruz. Queremos invitarlos el 23 de la noche, que se den cita los nacidos y no nacidos en esta tierra bendita para acompañar a su majestad, Karen la Primera. No es verdad que estará adornando nuestro Parque El Arenal con sus 20 damitas, como ya es costumbre, y lógicamente el concepto que se está manejando este año. ¿Cuál es de este año 2017? Santa Cruz, Eterna Primavera. ¡Ah, muy bien! ¡Hermoso! Eterna Primavera, un concepto que lo ha elegido el maestro Pipo, lo cual nos parece maravilloso porque sabemos que es la fecha donde tenemos nuestro jardín cruceño florecido en todos los rincones. Así que una vez más queremos hacer la invitación para toda nuestra gente de Santa Cruz que se den cita el 23 de la noche en el Parque El Arenal para poder disfrutar de un espectáculo tan caro como es el evento, pero gratuito para nuestra gente cruceña. Bien, Carla Primera, usted la tiene en pantallas, en detalle, en nuestra cámara, una sonrisa, por favor, Carla, y por favor, una pasarela para todo Santa Cruz. Hoy nos acompaña irradiante con su belleza, con su sonrisa, la nueva reina de Santa Cruz será coronada el próximo 23 de septiembre, como todos los años. Ya nos lo decía Jaime Rojas, el maestro Pipo ha preparado un evento muy especial a la cabeza también del alcalde Percy Fernández, los concejales también. Gracias, Jaime. Gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Lógicamente la invitación queda hecha para todos nuestros amigos incondicionales de la prensa que se den cita esa noche porque verán mucha belleza. Bien, me acerco aquí con Carla. Carla, dígale algo a Santa Cruz, por favor, a través de nuestras cámaras. Te digo, viva Santa Cruz y los invito nuevamente a la coronación el 23 de septiembre. Bien, me voy a despedir de esta nota, Jaime, con un beso a ella, ¿puedo? Claro que sí. ¿Me puede regalar un beso, Carla? Con dos besos. Ah, ¿con dos besos? No, uno, en cada cachete, entonces. Ahí está. El izquierdo. ¿Qué le parece? Mire, quedó marcado. Quedó marcado para el recuerdo. Claro que sí. Ese sello no se lo va a dejar. No, 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 hasta el 23. Prohibido lavarse la cara. No, tranquilo. Venga, ¿usted quiere un beso también de la reina? Venga, venga. Te voy, mira. Acá échese un poquito, Carla, ya, porque si no, no... A ver, ahí, ahí está. Muy bien. Gracias. Para ustedes dos, para ustedes dos. Carla, muchas felicidades. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con el abuelito Pipo y agradecida con el pueblo, ¿no? Para que me apoye para esa noche. Pipo, un saludo para usted. Gracias. Gracias por habernos este regalo hoy viernes aquí en Bolivisión. Jaime, Carla, muchas gracias. Gracias a usted y hasta la próxima. Bien, avanzamos aquí en la revista El Día y Más. Gracias. 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 Gracias.